¡Señor! ¡Señor! Escucho me dando la lucha como la paz ¡Azco, Señor! ¡Azco, Señor! Que mi alma no vacile en el combate ¡Pon destreza en mis manos! ¡Pon destreza en mis manos! ¡Para que mi tiro sea certero! ¡Pon caridad en mi corazón! ¡Para que mi tiro sea sin odio! ¡Pon la huella más dura en mi camino! ¡Y el puesto más difícil en mi avance! ¡Y en la paz! ¡Y en la paz! ¡Se pido lo que pocos te deben pedir! ¡Te pido lo que pocos te deben pedir! ¡Inseguridad! ¡Inseguridad! ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! ¡Y dolor! ¡Y dolor! ¡Para fortalecerme! ¡Para fortalecerme! ¡Pero permanentemente te pido, Señor! ¡Pero permanentemente te pido, Señor! ¡Que me ayudes a vivir! ¡Que me ayudes a vivir! ¡Y si algún día fuera necesario! ¡Y si algún día fuera necesario! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por la patria! ¡Por la patria! ¡Pero물 a morir! ¡Por favorito pulsadaro! ¡Por favorito pulsadaro! ¡Por favorito pulsadaro! ¡Por favorito pulsadaro! ¡N moraleажa! ¡Sí! ¡Gracias!